¿Qué pasa, peña? Ya estamos aquí y hoy toca hablar sobre cine y alcoholismo. Y antes de nada os quiero confesar algo muy personal. Yo nací en un barrio obrero, se llama Gamonal. Son pisos altos, dobles filas, gente noble y sobre todo, por encima de cualquier cosa, hay bares. Muchos bares. Algo así como 300 en un lugar donde viven 60.000 personas. No hay salas de cine ni espacios de encuentro, así que el ocio es alternar de bar en bar. Aquí el alcohol es la válvula de escape para miles de obreros que salen del trabajo molidos física y psicológicamente. Y como os podéis imaginar eso solo trae ruina. Yo lo he visto de cerca, el alcohol es una de las drogas más duras que existe. Además tampoco la percibimos como un peligro o una droga porque está naturalizada, legalizada y bien vista socialmente. Pero ojito con la bebida. Para este vídeo he pensado en cambiar un poco el formato y he elegido tres películas que muestran como el alcohol destruye a distintos niveles. Es más, en mi aventura de ver películas podría deciros que casi todas las que he visto encajan en uno de estos tres grupos. Las primeras son películas en las que el protagonista está sometido al alcohol, donde se ve con fuerza la adicción, las recaídas, los engaños... El mejor ejemplo que se me ocurre de este tipo de cine es Día sin huella. Y hay otras en las que el protagonista se deja llevar por esta droga iniciándose una espiral de autodestrucción, violencia y descontrol. Y cuando pienso en esos tres adjetivos se me viene una película australiana a la cabeza que... que... bueno... Ya os contaré más adelante. Y para concluir he localizado otras películas en las que se ve cómo el alcohol arrastra a tus seres queridos a un pozo sin fondo. Y para hablar de esto me apoyaré en Días de Vino y Rosas. Como me da igual hablar de una que de otra, empezaré con esta última. Días de Vino y Rosas es un clásico del cine. Si no la conocéis tienes que verla porque hace un estudio muy profundo sobre el alcoholismo. Cuenta la historia de una pareja que encuentra en la bebida la mejor forma de divertirse juntos. La obra se divide en tres partes. La primera donde se ve lo divertido, lo lúdico, en la que la bebida forma parte de los juegos y ayuda a mejorar la química entre los personajes. Luego se da paso a una parte más cruda donde se ve la dependencia que genera, los problemas, el rechazo social, el fracaso laboral... Y en definitiva ves como la pareja empieza a descomponerse. El cierre que es su tercera parte te va a dejar un montón de reflexiones para cuando salgan los créditos y lógicamente no os la voy a contar. Lo que sí que os puedo decir sin estropearosla es el motivo por el que me parece tan grande esta obra. Y es que es una de las pocas películas en la historia del cine en la que el amor no te hace fuerte. Es más, se ve como el uno para el otro es lo peor que les puede pasar. Se aman, pero su amor los destruye. Y mientras estén juntos, todo les irá mal. Muy duro el asunto y sobre todo algo bastante poco explotado en Hollywood. Su director es Blake Edwards, que seguro que os suena por títulos de la talla de La Pantera Rosa, Desayuno con Diamantes o La Carrera del Siglo. Este proyecto surge como una adaptación a la gran pantalla de una serie de éxito de la época, que tenía la misma temática pero que estaba dirigida por Frankenheimer. Y yo creo que entre estos dos directores había rencillas porque en dos ocasiones le quitó el puesto a Edwards a Frankenmeyer. En esta obra de la que estamos hablando y en Desayuno con Diamantes, que además son dos obras maestras. La siguiente que os voy a comentar es Día sin Huella, del inigualable Billy Wilder. Aquí volvemos a tener un estudio profundo sobre el alcoholismo, solo que en esta ocasión no será un drama compartido, sino que cuenta la historia de un hombre con una seria adicción al alcohol. Su título original fue The Lost Weekend, el fin de semana perdido. Y ese título sí que le hace respeto a su argumento. La obra sigue a un alcohólico de viernes a domingo. Le veremos recaer, huir de sus responsabilidades y descender a los abismos. Además, todo esto está acompañado de flashbacks que terminarán por explicarnos la historia de este hombre. Si la destaco sobre el resto es por la crudeza con la que nos cuenta el relato y por la poca humanidad que inyecta el guionista a sus personajes. Por si alguien se pregunta de dónde sacaron la historia, pues resulta que es un hecho autobiográfico. Fueron los tres últimos días que le dio la bebida el escritor. De sus penas sacó el libro y de ahí hicieron el guion con su participación. Para que os hagáis una idea de lo descarnada que es, tengo una anécdota que pone las cosas en su sitio. Y es que una importante compañía de bebidas alcohólicas ofreció un montón de dinero por los negativos del film. Vamos, que no querían que se estrenase bajo ningún concepto. En parte el motivo de que se volviesen tan locos es que estáis delante de la primera película que trata el tema del alcohol de forma seria e irrealista. Ya que hasta entonces la figura del borracho se relacionaba con el humor y la tontería. La obra está llena de simbolismos. Aquí tenéis una máquina de escribir que representa el trabajo y el futuro del protagonista. Esta es la chaqueta que representa el amor y la gente que lucha por estos enfermos. Y aquí tenéis una pistola. Y aquí la botella. Y lo olvidaba, tenéis una casa de empeños. No os voy a contar qué pasa, solo prestad atención a estos elementos que os he mencionado. Y no quiero romper la magia de una película que en el film Affinity tiene un 8. Descubridla y disfrutadla. Y bueno, he dejado para el final la más salvaje de todas. Se trata de una película australiana que se tradujo como Despertar en el Infierno. Si en las otras películas los personajes son pobres diablos arrastrados por la bebida, aquí tenéis a un profesor que decide tomarse unas vacaciones que finalmente serán una pesadilla. No sé si definirla como rude movie, terror psicológico, gore animal... Lo que sí que tuve claro al terminarla es que ninguna otra película relaciona alcohol y violencia como lo hace esta. De verdad vi escenas perturbadoras, como cuando persiguen y atropellan a un canguro. De hecho, tenía la esperanza de llegar al final de la película y leer algún crédito donde dijese que ningún animal había sido maltratado. Pero no me encontré eso. Más bien me encontré uno que decía que los animales habían sido maltratados por profesionales en los meses que es legal hacerlo. Luego me puse a buscar más información sobre esa escena y resulta que debió de ser aún más dura de lo que se grabó. Hay testimonios de que los cazadores que usaron sí se emborracharon de verdad. Comenzaron a errar en sus tiros y a transformar eso en una carnicería hasta el punto de que uno de los productores se desmayó de ver tantos intestinos sueltos. Aparte de esa escena que me dejó soqueado, el resto es una escalada sin fin de descontrol. Y todo, como no, acompañado en todo momento por el alcohol. Y hubo otro par de cosas que me gustaría resaltaros. La primera es que el personaje acaba sumido en esa vorágine por sí mismo. Él solito se va liando. Dicho así, igual no es mucho, pero después de ver la película, tener esto en cuenta es escalofriante. Y para concluir, lo que más me llamó la atención. Ver en una película australiana el mismo juego que se practica en mi pueblo del norte de España. Que aquí se conoce como las chapas. La premisa del juego es sencilla. Se lanzan dos monedas. Si salen dos caras, te llevas el dinero que ha dejado la gente en el suelo. Si salen dos cruces, pierdes el dinero que dejaste para apostar. Y si sale una moneda de cada signo, repites la tirada. La película muestra perfectamente ese ambiente que yo he vivido. Es clandestino, sin mucho orden y a veces genera altercados. He visto gente borracha perder el tractor con el que alimenta a la familia. Y he visto a quien lo ganó ir a la mañana siguiente a devolverles las llaves mientras le llamaba de todo. Si es que alcohol y juego son malas compañías. Por desgracia, los protagonistas de esta película no tienen tan buen rollo. Venga, y una anécdota. Esta cinta en su momento pasó sin pena ni gloria. Fue un fracaso en taquilla y acabó siendo olvidada hasta que en el año 2009 Martin Scorsese consiguió una de las últimas copias que aún existía de un viejo cine abandonado. Y ya está, peña. Si has llegado hasta aquí, pues me merezco que le des a la campanita para que estés al tanto de las últimas cosas que voy sacando. Y nada, lo de siempre. Nos vemos en los vídeos. Adiós.